¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen día! ¡Buen día San Juan! ¡Buen día Neuquén, Buenos Aires! Porque nos ven de todos lados, de La Rioja, de Córdoba, millones de lugares. Así que, y tengo un amigo que también me está viendo, que es un profe que da en Italia. Así que dice que él hace www.telesol.tv y nos mira. Así que ya estamos por el mundo, por el mundo. Así que espero que esté hoy con todas las pilas. Día lunes, los chicos comienzan las clases, arrancaron las rutinas, ya sea deportivas, se abrieron muchos espacios para poder hacer actividad, para pasear. Espero que lo estén haciendo con mucha responsabilidad. Así que vamos a arrancar primero, saber cómo está la temperatura. Vamos a correr esa cortina imaginaria que tenemos en Sentite Joven, para decirte a vos que si tú todavía no saliste de tu casa y no asomaste la cabeza, tenemos ahí las imágenes hermosas de nuestra querida provincia de San Juan. Y tenemos una temperatura de 0.7 bajo cero, ¿sí? Está fresquito, está fresquito. Pero la máxima se prevé que para hoy será entre 23, 25 grados, puede ser que me dijo Paula. Así que estaríamos en una hermosa temperatura hoy para nuestra querida provincia. Para aquellos que vamos a hacer actividad, hoy vamos a disfrutar de nuestro hermoso querido de San Juan. Sí, así que ahí tenemos ese cielo precioso y una linda temperatura, porque la semana pasada creo, espero que haya sido la despedida de los fríos tan bajos que tuvimos. Así que a prepararse que tenemos un día hermoso con una temperatura que va a llegar a una linda altura, porque es 23 grados, que estén 23, 25, es hermoso. Y yo te voy a invitar, porque en el día de hoy arranco en nuestro querido parque de Rivadavia, allá en Racedor Calíbar, cerca del Marcial Quiroga. Lunes y miércoles, 17 horas. Es con cupos limitados, porque es al aire libre y tenemos que respetar el protocolo. Así que todo va a estar bien acomodado, señalizado y vamos a tener 17 horas clases gratuitas. Y se viene otra acá cerca, ya después lo confirmo. Así que hoy quiero que veamos la placa. ¡Ah, no! Antes tengo que se conmemora. ¿No me va a poner la musiquita? No, no me va a poner la musiquita, Gabigol. Bueno, no importa. No hay conmemoración mundial, pero hay un día festivo hoy en Argentina. Hoy se recuerda que un día como hoy se inauguraba Retiro, la estación de Retiro de Buenos Aires, si me habré tomado trenes. Hoy, hoy se fundaba esa hermosa, se inauguraba esa hermosa estación de Retiro. Después, otro clásico, hoy, un día como hoy, se jugaba por primera vez un River Boca. Miren ustedes. Y también se festeja el día del gastronómico, el trabajador gastronómico. Así que, para Mauricio va un beso. Para todos los que hacen, ¿eh? Para los mozos, todos los que trabajan, Mauricio. Y Cato, que nos hizo el asado, también. Va para él. ¡Feliz día! Y ahora sí vamos a la placa para saber qué nos depara este hermoso día lunes. ¡El primer lunes de agosto! Me imagino que hayan soplado la canela, como dice el primer día, que eso trae abundancia y prosperidad. Ah, es verdad. Placa, vamos a ver placa. Tiene lindos tips. Vamos a ver, lunes tenemos. Aero Local, que es lo que me encanta, porque es un poco aeróbico, un poco localizado con las bandas elásticas, ¿sí? Que pueden ser las que yo les mostré en un principio, las nuevas. Y vamos a conocer a Luis Camargo, un deportista que hace, obviamente, todo de alto riesgo. Él le gusta el extremo, así que vamos a hablar de paracaidismo y de parapente. Y lo vamos a conocer un poco más a este deporte, que por ahí se practica un montón y no se conoce. Alimentos nutritivos. Atendeme hoy, porque arranca Vía Verde, un nuevo espacio para él, porque vamos a mostrarte toda la parte saludable que tienen y tienen alimentos riquísimos, que los podés encontrar en el Hiper. Así que después te los voy a presentar. Y te voy a mostrar la banda, que ya se las mostré la anterior vez, que ya está a la venta. Vos me tenés que escribir por Karina PM 2015. Y te vas a encontrar con la banda elástica, que es la isométrica. Esas son bandas isométricas, ¿sí? Donde tienen una tensión, hay diferentes tensiones, pero esta es la media. Es la que te va a servir para poder trabajar, porque si no, la máxima es demasiado dura y no vas a poder. Así que cualquier cosa me escribís a Karina PM 2015. Y vamos a arrancar con la entrada en calor, ¿sí? Y después vas a ubicar una silla o el palo, el bastón, porque vamos a trabajar todo el tiempo con la banda. Pero vamos a entrar en calor. A ver, Gaby, ¿qué me has traído para el día de hoy? Para poder arrancar este lunes y esta semana arriba. ¡Ay! Mirá, el primer paso, abrir y cerrar. ¿Qué vamos a entrar en calor? Muy bien las piernas. ¿Por qué? Porque la tensión que vamos a trabajar con las bandas es mucha, pero se trabaja hermoso. ¡Ay! Siempre te digo, la entrada en calor tiene que ser fundamental para no lesionar. El abrir y cerrar que sea amplio. Bien grande. Cuando yo te diga, quedamos tocando dos ahora. Dos. La semiflexión de las rodillas para no lastimar. Mantengo ahí. Mantengo el abdomen contraído. Espalda derecha. ¡Ay! Tomando aire por nariz, exhalando. No te olvides de respirar. Bien. De hidratarte antes, durante, después del ejercicio. ¡Ay! Cuando yo te diga, te vas a ir dos pasos al costado. Ahora. Tienes que trabajar siempre en esa semiflexión. Porque para lo que vamos a hacer hoy, necesitamos fuerza en esas piernas. ¡Ay! Te voy a explicar. Cuando separes y juntes, acá sin banda se juntan los pies. Abro, cierro, abro, cierro. ¡Ay! Abro y cierro. Porque con las bandas no vas a poder juntar las piernas. ¡Ay! Te quedas corto, 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 corto. Es un paso lateral, como una semisentadilla. ¡Ay! Es lateral, trabaja en glúteos, cuádriceps. ¡Ay! Cuando yo te diga, la pierna en vez de ir al costado va a ir atrás. ¡Cuatro, tres, atrás! ¡Ay! Toca y vuelve. Toca, vuelve. Recordá que necesito precisión porque quiero técnica. Que trabajes bien la técnica para no lastimar, no lesionar. Las piernas tienen que estar fuertes. Y para eso, hoy te traje trabajo con banda. ¿Qué estamos haciendo? La entrada en calor. ¿Listo? Voy. Al costado y luego al otro. ¡Ay! Separo, junto. Separo, junto. Vas a decir, Cari, me duelen las piernas. Estamos trabajando piernas. Estamos haciéndole entrar en calor. Me quedo. ¡Ay! Separo, junto. Me quedo en el otro extremo. Quiero que mande al código QR, que va a salir en pantalla. Fotos, mensajes, cosas lindas para empezar la semana. O al 1244-5402-19. Ahí. Después, toco atrás. Ahora. Atrás. Recordá no llevar el peso. No, es la pierna. La que se mueve hacia atrás y vuelve. ¿Te cuesta mantener el equilibrio? Tomas la silla. Palo de madera. Ahí. Eso. Ahora me quedo. Vamos ahí. Cortito. ¿Qué voy a hacer? Estirar un poco las rodillas ahora. ¿Por qué? Voy a trabajar, le entra en calor de los brazos. Ahí. Empuja adelante. Simplemente empuja, 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 empuja. Arriba. Arriba. Vuelve al medio, vuelve al medio. Entrada en calor. Arriba. Hay que trabajar la movilidad articular. Mirá. Uno. Eso. Como si nadaras. Ahí. Siempre a la altura del hombro. Un, dos. Ahora amplia arriba. Arriba. Cuida las articulaciones. Entrenala. Ahí. Mirá. Cuando vuelva al medio, vamos a ir doble. Va. Doble, 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 doble. El brazo siempre a la misma altura. Ahí. Cuando te diga, arriba. Arriba. Ahí. Una buena movilidad te va a permitir mayor amplitud. Ahí. Ahora, ¿qué quedas? Vas atrás. Lento. Lento. Siempre uno los movimientos los hace como hacia adelante y no hacia atrás. Ahí. Sin girar. Bien, diez. Simplemente la movilidad hacia atrás. Eso. Ahora me quedo en uno. Mirá. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Y vas a sentir que empieza la temperatura corporal a aumentar. Ahí. Los dos. Ahí. Tenés que sentir como las escápulas. O sea, los homóflatos se juntan cuando van atrás. Atrás. Se juntan y vuelve. Atrás. Junto. Ahí. Talón. Vamos a trabajar parte posterior de los cuádriceps. Estos son los cuádriceps. Parte posterior, isquiotibial. Ahí. Cuando te digas, nos vamos. Ahora. Ahí. Que el talón llegue a la cola. Ahí. Recordá. Que todo el cuerpo debe entrar en calor. Para evitar lesiones. Hidratate. Te cansás. Marchás. Te duele el hongas. Y aquellos que empiezan la actividad física. Hoy. Sean constantes. Recuerden que llega el verano. Los cuerpos se entrenan en invierno. No, porque se muestran en el verano. Sí, sí. Cuando vos veas a un amigo que no aparece. O que no entrenó en ningún momento del invierno. Ahí. En el lugar. Ahí. Cuatro. Tres. Te quedás. Bajo. Talón. Ahí. Hacés unos cuatro, ocho. Bajás lento. Atrás. Ahí. ¿Qué me vas a decir, Kari? A mí me duelen las rodillas. Yo te muestro hasta dónde. ¿Te duelen las rodillas? Buscando la silla y subís. Sin profundidad. ¿Sí? Volvés. Apenas. El gesto. Fuerza los glúteos para subir. Fuerza. Mirá. Dos. Te quedás dos insistencias. Las puntas hacia adelante indican que yo mi torso lo debo llevar inclinado un poquito. No significa esto. No. La mirada al frente. Pero sí la cola atrás. Si los pies van abiertos, torso derecho. Ahí. Cuando te diga, te quedás. Ahí. Girás. Mantén. Simplemente mantén. Mantén. Derecha. La espalda. ¿Te cuesta sostenerte el equilibrio? Silla. Otro. Volvés al medio. Derecha. Fíjate que estoy derecha. Ahí. Girás. Mantén. Cuando vos manténs el estocada, recordá que la pierna nunca esté a la misma altura ni cruzada. ¿Por qué hago esto? Pierdo el equilibrio. Abierto. Ahí. Cortito. Trabajás cuádicep. Y los glúteos, mirá, van a llegar al cuello. Si vos los haces como tiene que ser, correctamente. Al medio. Hacemos cuatro. No estaría viendo a mis amigos atrás de la cámara. A Luis. Al amor. Filomena, no te estaría viendo. La sentadilla, Filomena. Ahí. La estocada. Bien. Ahí está. Ahí está la actitud. Acá el estudio está entrenando. Mirá, mirá. Ya se sacó la campera, la Filomena. Ya entró el calor. Ahí. Agarrámela a la Filomena y agarrámela a Luis. Ahí. Están entrenando. Están entrenando. Ahí. Sé que te van a doler los cuádrices. Va en uno. En uno. Ahí. Esa. Yo la tengo que agarrar a mi amiga. Yo la tengo que agarrar. Ya va en camino. Ya al menos se tira el aire. Me gusta. Cuando te diga ya, quédate al medio. Medio. Se estaría agotando la gente acá atrás. No me hagan esto. El melano par. Ahí. Ah, flojo. Ahora sí, estiro. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar agua? ¿Vas a poner la pava? ¿La cafetera eléctrica? Porque ya venimos con mucho más Sentite Joven con Luis Camargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!